¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Rainbow's Siege! Y tenemos un nuevo Elite Como veis por aquí hace dos minutos y dice el conjunto de Elite de Caiz Ya está disponible Incluye el uniforme de la gente Elofashi Asesor de cabeza, baile de la victoria Tarjeta de operador, diseño de dispositivos para la electroguerra Diseño de arma para bla 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 Tiene un montón de cosas Vamos a ver este trailer de representación de este Bueno pues este nuevo Elite Que como ya sabéis y como no, como faltara esa costumbre Fue filtrado hace pues Un mes y algo más, no lo sé Vamos a ver este pequeño trailer y ahora lo veremos En partida lo compramos y a jugarlo Vamos a ver el volumen A ver que tal ¡Ojo! ¡Son reclutas! ¡Qué jovencito eh gente! ¡Ooooh! ¡Le rompieron la tasita! ¡La ganaron! Una Coca-Cola No Coca-Cola no, agüita Bonito, interesante ¡Gente! ¡Vamos! ¡A comprarlo! Por aquí lo tenemos Cuesta 1800 este nuevo Elite ¡Uy! La verdad es que está bastante guapo Vamos a pillarlo 1800 No tenemos ningún tipo de descuento O oferta porque YOLO Vamos a darle a usar Le hemos dado Seguramente no lo hemos puesto como tal Vale Pues te digo una cosa Me parece bestial eh O sea que sea así Ese que hay de joven Que joder Que como hemos visto Porque obviamente siempre lo hemos tenido mayor Me gusta Literalmente mira Mira que fachita se lleva el tío Mira Con su peladito Con si no sé qué Mira el tío A ver La animación final no la veremos aquí La veremos en partida Vale Así que primero vamos a hacer todo esto Me he degradado Un poco extraño ese degradado Pero bueno No pasa nada Digamos que hay un peluquero de los malos Vale Vale Vamos a ver todo este equipamiento en el personaje Vamos a ver defensores Vamos a ir a Kaiz Vamos a ponerle todo Obviamente Esto está puesto Lo tiene puesto también El retrato Vamos a ponerle este Y el fondo Ahí lo tenemos Está muy guay el fondo Me mola bastante Vale Ahora el equipamiento Esto es lo más coñazo Como de costumbre Pero bueno Vamos a intentar buscar esta skin Que de hecho es Agente del fácil Vale Esta es la primera A ver Vale La skin normal y corriente Para hacer un poquito A ver claro Si la skin trata de una persona normal Un barrio Una ciudad normal Pues que va a ser Pues algo más Pues eso normal Como estamos viendo justamente por aquí Vale Y esto vamos a hacer Esto si va a ser algo más complicado ¿Verdad? Para encontrar este Kaiz De hecho no voy a hacer ningún tipo de pausa Vale gente Para que vosotros veáis Lo que tardo de normal Ah pues mira Ahí te voy a mostrar un poquito Tú A ver Uh Mira que labios Pero bueno bueno Uy ese nariz Sí Soy argentino Soy rujua Soy italiano que tal vez Hmm Curiosote Nah está guay Es que te mola mucho Le hemos dado a usar en principio Vale Vamos a poner ya en la pistola Que en principio la han puesto en ambas Mira Por fin han puesto eso Gente de poner las skin Al principio de todo Me gusta Aunque no es principio de todo Porque como veis Tenemos aquí otra más Pero bueno A ver como quedaría aquí Nah Son horribles gente Son horribles aquí Pero bueno No pasa nada Vale Podemos hacer mucho más por aquí ¿Verdad? No Vale Vamos a darle a inicio Vamos a darle a jugar Vamos a darle a campo de maniobras Y adivinéis Que mapa va a salir Efectivamente Esto que es Mierda Me he confundido Mierda Ahora si Debe estar bien puesto Ahora si Vale Como ya sabéis Cada vez que viene un nuevo elite al juego Intento jugar con ese elite En el mapa donde Bueno Donde vino Del que país que sé Etc Vale No te gasto Estamos por aquí Vamos a coger a CAIF Está todo bien puesto Ertogarra Artila Vamos a ver la skin Ahí la tenemos puesta Como estamos viendo Esto lo veremos ahora en partida Vale Pues vamos Al lío A ver que tal amigo Vale Te digo De primera es la plantilla Me gusta bastante Está bastante ok Vale A ver Esto Oh que bonita Uy es bonita eh Si además No se me parece muy elegante Si 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 Me parece muy elegante La verdad Que elegante Señora Muy elegante A ver las manitas Si podemos ver las manos Vamos a reforzar un poquito Voy a poner el micro un poco más Hacia la derecha Que si no no puedo ver mucho O hacia el medio Hacia el medio Eh No he visto demasiado en las manos Bueno Tiene simplemente un uniforme ¿No? Como estamos Podiendo observar Vale Si Pues así es amigos Perdón Tenéis un canal secundario Donde tengo ahí mucha variedad Vale Pero si queréis ir a ver un poquito De algo diferente Que no sea R6 Lo tenéis para ahí Vale Voy a poner justamente este Voy a poner este aquí Para que se electrocuten Aunque de ahí van a verlo ¿Verdad? Si seguramente si Vale Vamos a ver donde van mis compañeros Los terroristas Tengo que decir que me ha sorprendido bastante Que hayan incluido a los A los reclutas Gente Quieto Quieto Vale Vamos a ir para adentro directamente Para que no nos Eh Míralo Ya están despegándole No viene de la ventana Ahora no Tengo que decir que obviamente Como digo que siempre Las armas matemáticas No me gustan absolutamente nada Pero Viene aquí el amigo Bueno Se va complicado tú Venga Este voy a estar disparando desde allí No pasa nada Está correcto amigo Ahí veis una zupla Mira aquí otro más Uy va Está tropezado Claro que Poner un zapato Sin abrocharte Pues luego te cae No me parece ni malo Vale Pues Tengo que decir que a ver Me gusta No me engañaros Me gusta No es de mis favoritos Pero bueno También es cierto que a mi me gustan Todos los élites Tío ¿Por qué? Porque muestran otra faceta De los personajes Por cierto Algo que no todo el mundo sabe Y sobre todo los nuevos no lo saben Es que en esta parte Bueno Se va a ver bien Pero bueno Esto es un pequeño easter egg Donde se ve a Thermite A Ivana Y a Pulse Y aquí es donde Bueno la primera vez Creo que de las primeras veces Que nosotros vemos Como veis A esta parejita Vale Donde aparecen juntos Vale Como ya sabéis Y si no os lo digo yo a vosotros En este caso Pulse e Ivana Se quieren mucho Vale Se quieren No sé si son pareja como tal O simplemente se gustan Y se frirtean y tal Pero bueno Así es esto amigos A ver si vienen estos mamilucos Hola amiguitos ¿Qué tal? Aquí Caramelo ¿De qué es eso gente? A ver si lo sabéis De hecho estamos haciendo una cosita De que estos van a venir por aquí Vale Acaban de saltar ya Vale Corre 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 ¿Cómo se ha quedado por aquí amigo? ¿No se ha extrocutado? Sí No lo sé No tengo más alambre ¿Verdad? Mira Otra vez Este ¿Me he cargado otro? ¿Qué me he cargado otro? Me he cargado uno De ida Amigos Cuidado Me toca preocupar Del que viene para allí Ahí lo tenemos Uno No le he dado No Me ha matado Por hacer el imbécil Pues pasamos a la siguiente Directamente Vamos a pasar ya A por la animación final ¿Vale gente? Y por fin Después de un ratazo largo Como habéis visto Tenía que cambiar de posición Porque han intentado una vez En la última ronda Me han matado Tal cual Estaba aquí viendo una serie Mientras de fondo Por cierto Me estoy viendo ahora La de Un timador timado Creo que se llama ¿Vale? Me la recomendarán Un otro día por Twitter Cuando lo pregunté Y bueno No sé De momento No me está enganchando Pero me la puedo ver de fondo ¿Vale? Venga Vamos a ver esta animación final Toma Toma Pues no me parece mal Me parece bastante guapa De hecho Como habéis escuchado Se escucha como de fondo El De repente el tío se activa Como Oye que van a por ti Pupu Empieza a pegar el tiro Oye Pues me ha gustado el final Me ha parecido chulo Igualmente Como ya he dicho Durante el vídeo Casi todas las esquemas Suelen parecer chulas Porque Vemos otra faceta De personaje Excepto Alguno que otro Que me parece horrible Pero de momento Esta Me ha gustado Gente Me voy Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo